Shalom, Shalom, bienvenidos, disculpen, Shalom y bienvenidos a todos. Habla, como siempre, aquí con ustedes, Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León del Atributo de Juda, de su Majestad Imperial Jalislasi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, HaMashiach, Yeshua. Vamos aquí. Continuaremos con esta presentación, en la cual esperemos enfocarnos en algunos comentarios o preguntas que hemos recibido en nuestros canales en YouTube, LOJ Society Issachar, LOJ Society Español. Vamos aquí, la fecha es lunes, mayo 22, 2017, son las 8.37 minutos PM. Rápidamente nos dirigimos a una imagen que tomamos con este aparato, así poder dar referencia a la pregunta que vamos a presentar el día de hoy. Y así dice, una pregunta acerca de una escritura que seguramente has leído. Entiendo lo que dices en tus dos videos acerca de Jalislasi y Cristo, Cristo y Jalislasi. Quiero saber tu opinión de esta escritura. Tal vez sea una pregunta en ignorancia. Espero tu opinión para juzgar por mí mismo. Referencia al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, empezando en el versículo 23. Al finalizar dice, gracias, espero tu opinión o respuesta. Respuesta o opinión. Para empezar, pues tomamos un segundo para agradecer a quienes continúan con nosotros en los estudios, quienes se demuestran interesados, quienes tienen el valor de intercambiar pensamientos, ideas, comentarios o preguntas. Damos gracias, sí lo significa mucho a nosotros y agradecidos estamos de ser entregados con la oportunidad de servir de tal manera. Así es que muchas gracias por el comentario, por la pregunta e intentaremos hacer lo mejor que podamos para traer al frente la más alta claridad de la cual seamos capaces de donar como nuestro presente a quien el más alto elija digno de ser capaz de recibir. Así es que esperemos y pedimos por todos que ya en Cristo nos dé esa oportunidad de poder recibir. Porque sin Él nada es posible, pero con Él todo es posible. Ahora, ¿qué hacer? Vamos a dirigirnos a las Escrituras para hacer memoria de la referencia, es decir, hacer la lectura, repasar los versículos a los cuales nos dirige esta pregunta. Ahora, acabo de recordar que es muy importante notar que no hay pregunta la cual sea basada en ignorancia. De hecho es el rechazar vivir en ignorancia lo cual nos estimula, nos motiva a hacer preguntas. Así es que ninguna pregunta pequeña o gigante que sea es de ser llamada menos o ser hecha menos. Ninguna pregunta es de burlarse, ninguna pregunta es estúpida, es tonta o es ridícula. Toda pregunta es una confesión, es un testigo al deseo del individuo quien la hace, quien se arma del valor para traer al frente su pensamiento y en el pensamiento guiado por su corazón, en su mente, testifica su boca hablando o dando sonido a las palabras que se expresan de tal manera en su deseo de querer obtener un más alto entendimiento o conocimiento, ya sea el tema del cual se esté llevando a cabo la plática. Es la pregunta la cual nos aleja y nos distingue o nos separa de la oscuridad, de las tinieblas, de las nubes espesas, del humo espeso y nos brinda la oportunidad de obtener claridad, de obtener luz, iluminación. Si no preguntamos no aprendemos, bien por el quien pregunta. Entre más preguntamos más sabemos, no todo tenemos que aprender por nosotros mismos. Bastante ha sido la experiencia amarga de muchos quienes han pasado antes de nosotros y sabiduría es en aquel quien aprende a escuchar a otros. Debes de aprender a través de la amarga experiencia personal. Así es que bien por la pregunta damos gracias, solamente queremos hacer énfasis en el hecho que ninguna pregunta es digna de hacerse hecha menos, toda pregunta es buena. No importa, ármense de valor, de valentía, de coraje para hacer lo que uno desea y si uno desea obtener un más alto conocimiento o nivel de entendimiento, se empieza haciendo preguntas. El ser humano se debe desarrollar poco a poco y nadie nace sabiendo todo. Pero preguntas, por supuesto que son un principio en el cual nos brinda esperanza en obtener respuesta. Y es un fiel testigo porque el que pregunta desea y desea obtener respuesta. Y de hecho cuando Jesús dice debemos ser como los niños, los niños tienen un don, tienen un regalo el cual no tengo término yo para definirlo, pero sé que es en relación a la habilidad de preguntar ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y cómo es? ¿Y por qué es así? Esto es una característica bendita. Hay que no dejar de preguntar. Uno no deja de aprender hasta que deja de aprender. Dejar de aprender es cuando uno decide llevar a cabo su comportamiento de tal manera que se rechaza la oportunidad de continuar aprendiendo. Santo Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 23 Entonces si alguno os digiere, he aquí está el Cristo, o allí no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, a uno de los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes, así que si os digieren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ahora, la pregunta es en relación a esto. Para aclarar nuestra posición, si, bueno, primero declaro que no recuerdo y espero no haberlo hecho, o sea, sin habernos dado cuenta, pero no recuerdo o no creo haber dicho que Cristo está aquí, Cristo está allá, pero sí hemos hecho mucha referencia al espíritu, al espíritu de profecía revelado en nosotros en luz de su majestad imperial, el cual nos dirige a ver, testificar y observar la apariencia o la manifestación de la misma palabra la cual estudiamos, que es palabra enviada a nosotros a través del Dios Todopoderoso. Ahora, donde esté la profecía, buscamos el espíritu y testificamos a él. Donde esté el espíritu, hay profecía y testificamos a él. Y guiándonos por la fundación, la base que es la palabra que se habló, expresa imagen de la semejanza a su creador. Bueno, entonces, si decimos a él y se la hace primero, no recuerdo haber dicho, él es Cristo. Al contrario, decimos que, pues, es uno en Cristo, pero no es Cristo el Hijo. Segundo, pausamos porque hemos estado, pues, teniendo que soportar distintas interrupciones. Así es que, si pausamos por un segundo, solamente estamos poniendo atención, escuchando si acaso se aproxima o se acerca una interrupción. En otras palabras, declaramos planamente que, si hemos nosotros, de alguna manera, expresado un pensamiento de tal forma que se pudo haber entendido por nosotros declarar que Cristo está en un lugar, pues, nos disculpamos porque no ha sido nuestra intención. Cristo es resucitado en nuestros corazones, el cuerpo y el corazón del individuo se convierte en el templo en donde habita nuestro Señor Negro y Salvador, Jesucristo, y a través de Él, en Él somos uno con el Padre, en quien Él es y en quien es Él. Uno, porque uno somos. Así es que el Padre nos llama a servir al Hijo, a través de quien se brinda la oportunidad del espacio y el lugar para habitar en el Padre, porque en el corazón del Padre está el Hijo. En el medio del trono está un, como veamos aquí, debería hacer referencia a la Escritura, el libro del Apocalipsis, capítulo 5, el libro de la Revelación. Capítulo 5, nos dice, veamos aquí, en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmoblado, que tenía siete cuernos, está bien, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra, un cordero, Cristo Jesús. Y Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Ahora, Él, quien está sentado sobre el trono, es Su Majestad Imperial Jalí Selassie I. No llores, he aquí el León de la Tríod de Juda, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Así es que en el trono está sentado uno, y uno quien está sentado es el Amarajal Selassie. Y en el medio de ese trono, es decir, en el corazón, en el trono de quien está sentado sobre el trono, está el Cordero. En el corazón de Jalí Selassie I está el Hijo de Dios Jesucristo. Y el Cordero y el León habitan junto y lado a lado, en paz. Así es que, si hemos dicho que es aquí Cristo, pues sí, lo vemos en luz de Su Majestad Imperial Jalí Selassie I. Pero no es decir que Cristo Jesús en la carne es manifestado otra vez. No voy a hacer que lo crucifiquemos dos veces. Ahora, estas palabras pueden ser un poco complejas o se pueden confundir fácilmente. No decimos que Jesús Cristo no es manifestado en la carne de nuevo, pero solamente a través de uno quien lo recibe. Y entonces el Espíritu Santo, siendo ese Espíritu el cual es de Cristo, proféticamente se manifiesta a través de nosotros y damos imagen y semejanza, o al menos perfecto testigo, de Cristo Jesús en verdad, en luz de Su Majestad Imperial Jalí Selassie I. Así es que, la carne en este tiempo es uno quien decide leer, estudiar, aprender la palabra de Dios y creer en ella que es verdad en este tiempo. Es decir, traducir la palabra a vida y poder ver y recibirla en este tiempo, en este momento. Así como revelada a nosotros a través del Padre, a quien se le ha entregado la autoridad de resucitar al Hijo, libre del pecado y perfecto de acuerdo a la palabra y el buen propósito que ha establecido desde que antes las cosas fueran establecidas, Él quien establece todas las cosas, siendo establecido antes de establecer todas las cosas, siendo siempre eterno. A ver, podemos, y solamente menciono rápidamente que los aspectos y responsabilidades del Padre y el Hijo son intercambiables, pero sí se demuestra un énfasis en responsabilidad, o, ¿cómo se podría decir?, responsabilidad atribuida al Padre, a la persona del Padre y a la persona del Hijo, aunque ambos viven la misma vida por experiencia y se puede interpretar de tal manera que ambos son leones y ambos son corderos, pero se hace énfasis en que en mayor parte las profecías en el Espíritu de verdad son manifestadas cada quien en su posición respectiva, a diferentes niveles, pero siendo uno y somos uno. Ahora, regresemos al punto principal, la pregunta. Eso era para disculparnos si acaso hemos dado la impresión de que nosotros decimos, pues aquí está Cristo, allá está Cristo, no, Cristo no está lejos de uno, está en nuestros corazones y lo expresamos con el hablar las palabras que son justas y verdaderas. Así es que el aliento que expresa la palabra que es verdad, en Él es el Espíritu. Ahora, pero pues tenemos que mencionar, hay muchos Espíritus, pero el Espíritu Santo es un apartado para el servicio de Jehová nuestro Dios y a Jehová el Elohim. Ahora, regresemos. Santo Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 23. Entonces, si alguno os dijera, he aquí el Cristo o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y dirán o darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Entonces, aquí os les he dicho antes, así que si os dijeren que aquí en el desierto está, no sigáis o no salgáis, y aquí en las cámaras no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El relámpago, ese espíritu, esta venida es en espíritu, en fuerza electrónica se podría decir, a través de la traducción o la transmisión de su palabra, utilizando tecnología, recibiéndola, uno quien la recibe a través de la forma que la recibe, ya sea por la red, por Facebook, por YouTube, por esa función que es incluso semejante al relámpago. Y el relámpago, el trueno viene de arriba hacia abajo, entonces en esta venida es uno dotado con la lluvia, que nos, enchar, que nos, ¿cómo se podría decir? Meshiaj. Meshiaj significa el ungir, somos ungidos con la lluvia y recibimos a él quien es enviado de arriba, en esta venida. Como relámpago, cuando uno menos piensa, estando estudiando y meditando y viendo y contemplando y habiendo aceptado al Padre, la persona de Jalí Salazar I, cuando uno menos piensa es recargado con eso que es espontáneo, pero no necesariamente físico en el sentido que el Hijo de Dios, Jesús Cristo, se ha manifestado, ha nacido de la Virgen María, ha crecido siendo bautizado, iniciando su advenimiento ante nosotros, crucificado al tercer día, resucitado, es decir, manifestado a nosotros en la carne y en hueso, la segunda vez, primera vez nacido de la Virgen María. De hecho, después del bautismo, el bautizo es decir, nacido de nuevo, aunque simbólicamente, más para cumplir toda justicia en las Escrituras, viene a nosotros otra vez, más cuando fue crucificado se fue tan solo por tres días, más regresó a nosotros en carne y en hueso. Eso para mí significa dos venidas y esto es algo de lo que debemos entender. Aquí creo que es donde las cosas se confunden. Hoy en día todos saben que la temporada es aquella de esos tiempos de los cuales son escritos, ser los fines de la época, de la era, de las Escrituras, el final, la consumación de las cosas que son escritas. Entonces, sabemos, vemos las señales y estamos de acuerdo todos en esto, pero se nos pasa, porque muchos hablamos de una segunda venida, pero ¿qué hay de la resucitación? ¿Qué hay del nacimiento de la Virgen María? Allí ya son dos venidas. Entonces creo que eso nos afecta mucho respecto a nuestra posición y entendimiento y nos limita y nos perjudica en nuestra forma de interpretar las Escrituras así como son reveladas. En mi cuenta, Jesús nacido de la Virgen María es una venida. De hecho, se puede igualar al empezar su ministro después del bautizo, es su primera aparición ante nosotros. La segunda sería después de la resurrección, apareciendo a nosotros. Incluso nos dice, soy carne y soy hueso, no se espanten. No soy espanto, no soy fantasma. Entonces, eso para mí, yo ya, ya, mis, o sea, mi lógica me dirige a establecer el hecho que ya son dos venidas. Así es que la tercera es en espíritu como relámpago del cielo, hacia abajo, enviado del Padre quien lo envía. Entonces uno lo recibe y manifiesta a Cristo en perfecto testigo. Antes no, pero que Cristo aparezca otra vez en la carne no puede ser, porque, o sea, el hombre no es emanado de una diedad, así es que tiene que nacer como niño, tiene que crecer a su juventud, ser adulto y finalmente un anciano. No se puede evitar este proceso. Así es que mucho cuidado con el creer que en forma física, humana, va a descender del cielo. Ahora vamos a entrar a escrituras para apoyar esta posición. Damos respuesta breve, pero esperemos sea al menos un inicio para contemplar cosas que quizás no habíamos pensado antes. Ahora, dirijémonos al Santo Evangelio según San Juan capítulo 15 y nos dirigimos específicamente al versículo 26. capítulo 15 el Santo Evangelio según San Juan versículo 26 Tenemos que entender que Jesús Cristo nos advirtió de estas cosas como Él dijo. Ya les he dicho, les dije anterior, antemano, para que supieran, para que no les caiga de sorpresa. Esto es una de las razones por qué resucitó el tercer día. Lo que hacía Jesús Cristo, siendo el Espíritu de profecía, nos daba una prevista, nos daba una imagen de lo que había de ser cumplido proféticamente, pero en la escala mayor. Es decir, al tercer día, según la interpretación que nos revela Pedro, que no se nos pase, que no sea un secreto a nosotros, que no sea misterio, que un día es como mil años, mil años es como un día. El día, según Génesis, empieza en la noche, en las tinieblas, así es que, entrando al año 2000, es entrar al tercer día, porque empieza en la oscuridad, antes de amanecer a luz. Así es que, esta profecía, que había de cumplirse a la escala mayor, en que el Padre resucita al Hijo, en nosotros, Él nos dio, Jesús Cristo, una prevista, siendo el Espíritu de profecía, nos demostró cómo se iba a llevar a cabo, incluso, la vida del Padre, pero a una escala menor, para ser advertidos de lo que había de porvenir, y que no nos pasara por sorpresa, porque Él es compañero nuestro, no nos deja atrás, y no nos adelantamos, caminamos junto a Él, lado a lado. Esto es lo que nos ofrece Él, nos dice lo que el Padre hace. Ahora, Santo Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 26, Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daráis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Recuerden que nos dicen, me voy por un tiempo, pero no hay de qué preocupar, voy al Padre, y hago un espacio para ustedes en el Padre. Y si yo en el Padre soy, sois vosotros en el Padre. Uno. Ahora, veamos aquí, ¿dónde dirigirnos? Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16, Él mismo nos dice, y esta es la promesa del Espíritu, en Espíritu iba a venir a nosotros, ya vino dos veces en la carne. Ahora dice, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce más vosotros, le conocéis, porque está con vosotros, y será en vosotros uno. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendrá a nosotros en Espíritu. Aún un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veráis, porque yo vivo, y vosotros también viviráis. En aquel día vosotros conoceráis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo y yo, y yo en vosotros. Ahí vamos a pausar con eso. En otras palabras, ya nos dijo anteriormente, no va a venir en la carne y hueso, tendría que nacer como un niño otra vez, como todos. O sea, nadie me escapa al proceso y la ley de la naturaleza. Es ley. Y Jehová Nuestro Dios no hace ridiculeza de su expreso mandamiento. O sea, su ley es su ley, y se obedece. La naturaleza no va en contra de lo que está programada para hacer. A ver, Ahora, dirijámosnos al Santo Evangelio según San Lucas. Ahora, también gustaría decir que recuerden esa escritura en donde habla con Felipe. Demuéstranos al Padre, le dice Felipe. ¿Cuánto tiempo no he estado con vosotros y todavía no conocéis al Padre? Yo y el Padre somos uno. Semejantes y en imagen. Iguales en semejancia y en imagen. Porque la palabra es lo que dicta nuestra expresión, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra persona, se podría decir, para ser claro. Ahorita no recuerdo exactamente dónde está la escritura de Felipe. Así es de que regresamos al plan de estrategia Santo Evangelio según San Lucas. Quizás con esto finalicemos. Y esperemos haber tocado el tema al menos un poco y a veces vamos a repasar memoria, vamos a hacer memoria de lo que hemos presentado y espero haber pues más o menos dado respuesta adecuada a la pregunta. Así es que Santo Evangelio según San Lucas capítulo 24 versículo 36 el mismo dice y entre tanto que ellos hablaban estas cosas él se puso en medio de ellos y les dijo pasa a vosotros. Entonces ellos espantados y asombrados pensaban que veían espíritu más él les dice ¿por qué estáis turbados? Y suben pensamientos a vosotros corazones a vuestros corazones mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Vean aquí y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados dijo les ¿tenáis tienen aquí algo de comer? Porque al comer les va a demostrar que él es carne y hueso. Ahora nos dirigimos al versículo 49 y he aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. La primera fuerza de la Trinidad de arriba nos envía al hijo en el Espíritu Santo y de esta forma como hemos visto que se lo llevan de misma manera es entregado a nosotros en espíritu y en verdad. Así es que creo que la clave para entender todo esto es que ya vino dos veces y mucha gente está atrapada en que oh la segunda venida segunda venida no la manifestación del o la el completar la finalización la consumación el Shabbat el cumplimiento del templo del cuerpo humano unido de nuevo como en el principio a su creador en espíritu y en verdad la primera fuerza de la Trinidad la restauración del hombre en su relación a su creador inseparable la divinidad a su humanidad siendo una una realidad una verdad inseparable la enemistad eliminada el creado unido a su creador de nuevo como en el principio la primera fuerza de la Trinidad así es que este es el templo construido no con manos de hombre pero construido por el quien todas cosas ha construido quien las construyo quien los construye y construimos construyendo Shalom un saludo